Vamos en el torrente de Mesano Y en el torrente de Mesano en el jardín del Paso Fino Con medio mal Inicia y pone el tema Arquimedes Zubayes Gracias compadre ¡Adiós muchachos! ¡Ahí está Ra! ¡Ahí está Ra! ¡Sube a la gente de La Paga! ¡Saludo! ¡Ahí! Filmaciones Robles Humildemente ¡Ahí! 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 ¡Ahí no me quieres ¡Más nunca cantaré! ¡Me pasaré la vida Esperando por usted! ¡Ahí! Ya se ve el amanecer Un sol hermoso que brilla Y las hojas amarillas De los árboles caer La brisa en su recorrer La brisa en su recorrer Me se la afronta temprano Y sobre el pálido llano El rocío desaparece Todo esto nos lo ofrece La presencia del verano ¡Así es! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Cuñado! 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 Ese viejo todavía se rebuca ¡Ven! 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 Y nos fuimos Pa' la pala ¡Hey! ¡Oigan la solita bella! ¡Oh begué, oh begué ¡Oh begué! ¡Oh begué, oh begué Viajando por Guarare, la tierra del Yucuyucu, en un sillón de bejucos, fue donde la acomodé. Y en un sillón de bejucos, fue donde yo la besé. Y en un sillón de bejucos, fue donde yo la besé. Guarare, 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 tierra que no olvidaré. Guarare, 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 tierra que no olvidaré. Filmaciones Robles, humildemente ahí. En la rama un arrocero, en la rama un arrocero. Desde el sol tanto se crece, cuando el cielo amanece. Con el sol en el potrero. Y lanza el churreguero, tetrinos en la quebrada. Mientras llegan en parvada, en la mañana fugaz. Mientras pasa un alcatraz, cerquita de la quebrada. No, no, no. No, no, no. No me le molimo, chua No me voy pero mañana, mañana voy con ella Que tristeza campesino cuando cambia la estación En toda vieja canción el viento por el camino Y solo se escucha el trino Y una casca que el sonido emite miles de sonidos Anuncia que el agua viene, el roble empieza y sostiene Y es que el invierno se ha ido ¡Ajá! ¡Qué bien, guardián! ¡Venca, muchachos! ¡Ajá! 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 ¡Ay, mamita! ¡Ajá! ¡Ay, mamita! ¡Ajá! 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 Filmaciones Robles, humildemente, ¡ahí! La rama del marañón De flores se van llenando Mientras las aves cantando Unifican su canción Toda la vegetación se colorea al mismo plano Del cultivo cada grano se recoge en su cosecha Actividad que aprovecha la presencia del verano ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No me demores tanto! ¡Eva! ¡Aquí es tiro y tiro ya! ¡Ey! ¡Oiga la solita bella! ¡Condenar, condenar! ¡Condenar, condenar! ¡El bim-bim en el matojo! ¡El bim-bim en el matojo! ¡Llega con su verde lega! ¡Y el piqui gordo le alega! ¡Metido entre un rastrojo! ¡Tiene el sangre toro rojo! ¡Como una brasa volando! ¡Y al de su lejo callando! ¡Aterriza en el membrillo! ¡Levante el peche amarillo! ¡Su buen Luis se va cantando! ¡Agua! ¡Cómo salió! Filmaciones Robles ¡Humiblemente ahí! En el cielo el astro rey Que todo de bronce baña Se introduce en la cabaña Con su rojizo carey A la sombra y hace un buey Con ojos adormecidos Rumiándose entretenido Una porción de bagazo Relincha el potro de paso Porque el invierno se ha ido ¡T WordPress en el creselfo! ¡Todo! ¡Y deje donde estaba chulate en tu E muito? ¡No,...! ¡Metido 2 no buey ¡Todo! ¡Y deje donde estrategias ser Oxi ¡Este recreativa! ¡Geneera Bailan bien, bailan bien La chiquilla de la miel Bailan bien, bailan bien La chiquilla de la miel El río de agua cristalina A los bañistas se espera Y la iguana a su ribera Poco a poco se avecina La belleza campesina Nos brinda un matiz más sano Y la abuela más temprano Hacer café se levanta Es un ambiente que encanta La presencia del verano Ah Sí Anda, cuñado Esa camisa se ha durado bastante Como diez años Usted se la regaló Usted se la regaló Por tu amor que tanto quiero Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y que por tu culpa Voy a morirme de amor Él la coge, él la coge, después la coge No importa Filmaciones Robles Humildemente Ahí La que escuche en el ubero La que escuche en el ubero Pide agua como loca Mientras la calor asoca Y no pinta el aguacero En un mango Un carpintero Con su gorro colorado Fabrica su cuarto amado Con el hacha de su pico Y bandadas de perijo Vuelan en el cielo nublado ¡Oiga! ¡Oílo! Tío, la vieja de la palma Oílo, salvaje ¡Oílo, salvaje! ¡Oílo, salvaje! ¡Oílo, salvaje! Muchachos, nos vamos arriba A buscar unos camarones ¡Oílo! Allá en la jaraca fea Las cepas ya están haciendo Y hay un trapiche moliendo Pues la primera tarea Si el caballo se marea La venda se le ha corrido Nomás se escucha el crujido De la mijarra flojita Están cayendo gotitas Porque el invierno se ha ido ¡Oílo! ¡Oílo, salvaje! Sentimiento Guitarra de mi tierra De mi patria Hágale cosquilla Vamos muchachos Que estamos donde se puede Bueno Así que Ahí está el primer torrente De la tarde Iniciando el compromiso Hoy Saludos especiales Para el público Que empieza a llegar por acá La gente que ya está Acercándose por aquí Pendiente de lo que acontece Así que venga para acá Como podremos llamarle A este hombrecito Era el tornado de Cambustal O el guardián de la bahía ¿Cómo podremos llamarle? Entonces ¿Cómo no? Por acá O Valles Usted cantaba de Moisés Rodríguez De Farallón ¿Cómo no? Saludos especiales Donde quiera que se encuentre Por su parte El orgullo del Valle de la Luna Usted lo hacía El del señor Ricardo Martinelli Oiga Lili Samanigua Usted entonces Tione Ulloa De Macaraca Así que público panameño Ya está Identificado entonces Los artistas plenamente En el torrente T. Mesano El que siempre inicia Por lo suave y lo liviano Tengan entonces El saludo cordial De este amigo y servidor Nelson Valdés Estaré con todos ustedes En lo que es el evento De Cantadera A través de las cámaras Y por supuesto El público presente Que está esta noche Esta tarde llegando por acá Vinimos un poquito Contra el tiempo acelerado Dice uno en buen panameño Cuando llega tarde Pero ahí vamos entonces Asumiendo el compromiso de hoy Gracias al empresario Que nos brinda la oportunidad En este gran evento Por acá En esta tremenda ocasión Segunda Que venimos por acá A cumplir el compromiso Sobre todo Así que quiero enviarles El saludo muy cordial Desearles Que hayan pasado Una feliz navidad Ya estamos hoy A 30 del 2018 Diciembre Se nos va el año 2018 Viene el 2019 Pero Sin embargo Seguimos los eventos De Cantadera Los eventos bailables Alegremente Los muchachos De la guitarra también Debutando para todos Y quedando de ustedes En este atardecer Muy hermoso Tarde de verano Como se le conoce En buen panameño Así que Iniciamos rápidamente Gracias por ver el video